¿Qué va a pasar el 14 de febrero? Bueno, el 14 de febrero va a pasar, vaya, para mí es una cosa que no tiene sentido, porque ya el amor, esta isla, lo perdió, una por los precios. Usted se imagina que un obrero pueda pagarle a una mujer trabajadora igual que él, le pueda hacer un regalo de un perfume que te cueste mil pesos, que es lo más barato que se pueda regalar a una mujer en el momento, mil pesos. Yo, de mi parte, no hay forma de cómo garantizar un regalo, una buena comida para una familia. Bueno, este 14 de febrero está muy mal, porque no hay presupuesto para salir con la pareja, no hay presupuesto para hacer una cena para la esposa o el esposo y la pareja que tengan en sí, no hay presupuesto para nada. Ya no hay condiciones para hacer los regalos que uno antes le hacía a una mujer, a una madre, a un amigo, porque el 14 de febrero es en sí todo. ¿Qué comer si el salario de ese trabajador es 2.500 pesos? ¿Qué va a llevar a la comida el obrero el día de su casa cuando el mes pasado nos pasamos con 3 libras de arroz y 2 azúcar? Así no se puede avanzar. Entonces, el Día del Amor será para el extranjero, pero para los cubanos vamos a seguir en la miseria, en la explotación, en que los dirigentes van a seguir mandando y el pueblo oprimido y pagando callado. Como tal, a mi esposa no le voy a poder regalar nada en este año, porque realmente lo que gano no es suficiente. Lo que lucho en la calle con mi trabajo, con mi sacrificio, no es suficiente para poder pagar ni llevarle a un restaurante con los precios que tiene la comida, ni con los precios que tiene el objeto, lo que le pueda regalar como persona enamorada de mi esposa. Porque realmente es una cosa absurda los precios de hoy en día de los productos. Es algo que no se puede explicar. No pueden salir a pasear las parejas en este año, no pueden llevarla a pasear, no pueden hacer una cena, no pueden comprar un regalo como uno habitualmente lo hace, lo hacía. Entonces, lo que en sí, lo que nosotros, los presupuestos que nosotros tenemos, en sí, bien bien alcanza para la comida. Ya eso ya, poco a poco se está perdiendo en este país. Hoy mismo, en este país no hay nada ni para comer, para regalar mucho que menos. Estamos viviendo en una sociedad que se está perdiendo todo, todo lo que es tradición, se pierde en este país. Se está perdiendo lo tradicional en este país, principalmente por lo económico. Ya uno casi no tiene ni para comer. Entonces, lo tradicional se queda atrás y entonces la tradición se pierde cuando tú no tienes para alimentar a tu familia.